Y fue el pueblo de Venezuela en las calles que derrotó la ley Julio Borges. Ley Julio Borges, no se les olvide. Porque uno tiende, al tener una victoria, uno puede tender a olvidar la batalla que ha dado. No podemos olvidar las amenazas que significan ello. Apenas tomaron un poquito de poder, un poquitico, un poquitico, nada más. En la Asamblea Nacional vinieron a privatizar la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Acabar con la Gran Misión. ¿Para qué? Para privatizar los terrenos. Para privatizar la vivienda y después pagarle cuatro, cuatro, ¿cómo se podría decir? Cuatro lochas. Quitarle la vivienda y volver a mandar a nuestro pueblo a las quebradas y al olvido de los parajes oscuros en las afueras de las ciudades. No. No. Afortunadamente tuvimos una gran victoria. Y a pesar del sabotaje de ese año, trataron de destituirme ilegalmente diez veces, por lo menos. ¿Ustedes se olvidan de eso? Cada quince días anunciaban una destitución y la aprobaban. Lo que pasa es que ahí estaba Maduro y ahí estaba el pueblo. Y a Maduro y al pueblo no lo destituye nadie, compadre. Ramo Jalú todos los días salía con un cuento. Mayuro, voy por ti. ¿Y dónde está Ramo Jalú ahorita? En el foso del olvido. ¿Y dónde está Maduro? Con el pueblo, mandando, trabajando, luchando, batallando, amando. Ahí es donde estamos nosotros. Bueno, sigamos viendo. 2016, el año duro de la guerra política, psicológica. El año, ta, 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 ta. 359 mil viviendo en Aguara, compadre. Una máquina. Y en el año 2017, nos metieron en Guarimba. Abril, mayo, junio, julio. Intentos de golpes de Estado. Y nada de eso valió. Nada de eso nos detuvo. Nada ni nadie nos debe detener. Ese es mi mensaje hoy al pueblo. Nada ni nadie debe detenernos en la marcha por la historia grande de una patria que merece respeto. De una patria que merece la felicidad. De un pueblo que merece justicia y vivir en igualdad. Nada ni nadie debe detenernos. 2017, el año de las Guarimba, pero también el año de la Constituyente. Rompimos récord en la historia de Venezuela. Va a ser difícil igualar, Ministro Villarreal. Va a ser difícil igualar este récord. Entregamos, construimos y entregamos 572 mil 979 viviendas. Se dice fácil, pero son 572 mil 979 hogares de esperanza. Hogares, hogares, así como el que acabo de entregar ahorita. Hogares, que tienen su llave, su hogar, y empiece una nueva vida. Y este año, la meta no puede estar por debajo de las 570 mil viviendas. Tenemos que construir más de 570 mil. Tenemos una nueva meta. No sé si ya está listo el pase, por favor. El equipo de coordinación técnica está como viroleado, perdido. ¿Dónde está el pase? No. El pase. No hay pase. Perfecto. Bueno, fíjense ustedes. Nosotros tenemos una meta. En el año 2019. Y tenemos que trabajar para cumplirla de aquí hasta el año 2019. La vivienda número 3 millones. Tenemos que nosotros planteárnosla. Fíjense, yo quiero hacer algunos anuncios. Atención Venezuela. Atención carne de la patria. Nosotros vamos a la vivienda 5 millones. Pero ya el próximo millón, de la vivienda 2 millones a 3, tenemos que transitarlo con una nueva modalidad. La modalidad del carné de la patria. Es la nueva modalidad que debemos nosotros tener. Por eso yo anuncio que vamos a proceder a través del carné de la patria a organizar las nuevas comunidades y a asignar los terrenos, los proyectos y el financiamiento para la construcción de un millón de viviendas desde el día de hoy, 20 de marzo de 2018, hasta el año 2019. Atención Venezuela. Vamos a la asignación de terreno. Por ejemplo, en el estado Miranda vamos a coordinarlo con el gobernador Héctor Rodríguez Castro. La entrega de los terrenos. Ya están, podemos decir, identificados. Ahí está, mira, el carné de la patria. Y la cédula de identidad. Ya están identificados los terrenos. Atención los anuncios en las próximas semanas para que ustedes a través, atención, de la plataforma www.patria.gov.v puedan entrar a esa página e inscribirse en la gran misión Vivienda Venezuela para la distribución, entrega de los terrenos, el proyecto y el financiamiento, el financiamiento de un millón de viviendas que va desde este 20 de marzo de 2018 hasta el año 2019. ¿Qué podemos adelantar, Ministro Villarroel? Sí, mi comandante presidente, sobre todo el tema de la garantía de los terrenos. Usted dio la orden y todo el personal de la gran misión Vivienda Venezuela a través del Instituto Nacional de Tierras Urbanas logró captar viviendas, terrenos, para construir un millón 33 mil 283 viviendas. Esos son 1.970 terrenos, de los cuales ya existen 381 que tienen asambleas de viviendos venezolanos haciendo vida organizada, ya en la expectativa y confiando y con la esperanza firme en los 335 municipios de nuestro país. 1.376 parroquias, un total de 14.202 hectáreas tenemos ya ubicadas, georreferenciadas y que usted el día de hoy va a firmar un decreto presidencial asignándolas a la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, quiero firmarlo de una vez. ¿Dónde está el decreto, Ministro? Aquí está el decreto. Es muy importante algo que me pasa al Ministro de la Presidencia. Ustedes tienen que llenar sus datos reales, completos, de el carnet de la patria para la gran misión Vivienda Venezuela y para todas las misiones y grandes misiones y beneficios a través de la página www.patria.org.b. Quien tiene datos falsos, eso es muy fácil detectarlo y pierde automáticamente el derecho al beneficio de la misión o de la gran misión. Eso estamos claros, ¿verdad? Con la verdad, siempre con la verdad como actúa nuestro pueblo. Bueno, yo voy a proceder, fíjense usted, compatriota, por medio de este decreto presidencial, ordeno transferir a la empresa del Estado Inmobiliaria Nacional la titularidad de la propiedad a modo gratuito y de manera irrevocable de los terrenos pertenecientes a la República o entes de la Administración Pública Nacional sobre los cuales se ha planificado construir viviendas para satisfacer la demanda generada en el registro de la gran misión Vivienda Venezuela y del carnet de la patria. Por lo cual, al firmar este decreto y ser publicado, pasamos a entregar 1.058 lotes de más de 14.000 hectáreas a nivel nacional para nuestro pueblo. Vamos a proceder a la firma. Aquí está aprobado, cúmplase. Vamos pues con el carnet de la patria a entregar la propiedad de la tierra, la propiedad de los terrenos, los proyectos y proceder al financiamiento y a la construcción de la vivienda de 3 millones. Y con este método de la incorporación de la juventud, matrimonios jóvenes, profesionales, ¿verdad? Profesionales de la salud, maestros, maestras, familias militares, familias de la policía nacional, de las policías estadales, familias de médicos, de médicas, de obreros, de obreras, de comerciantes, de trabajadores, de trabajadoras, hogares de la patria, pues hogares de la patria. Porque el programa Hogares de la Patria, compañero Aristóbulo, compañera Blanca, la misión Hogares de la Patria tiene que estar consustanciada y hermanada con la gran misión Vivienda Venezuela para nosotros lograr avanzar hacia la meta de 5 millones de viviendas, 5 millones de hogares de la patria.